Jaime Olivo Asamesto Olivo, buenas noches, le escuchamos Muchas gracias señor presidente un saludo muy especial a mi provincia de Cotopaxi y a todos los compañeros asambleístas en realidad es un tema muy importante en la cual tenemos que dar respuestas creo que al pueblo ecuatoriano lamentablemente hay que manifestar de que este tema es tan delicado nosotros consideramos de que este tema efectivamente no solamente para los que se sienten aludidos o se sienten afectados yo creo que este derecho fundamental de las personas con discapacidad deben siempre estar garantizados por el Estado por la sociedad, por las instituciones no tenemos que confundir por una, dos, tres o más personas que hayan obtenido de manera ilegal fuera de la ley con otros propósitos con otros fines yo creo que ahí está el problema y por eso quienes deben tener este carnet es precisamente las personas que necesitan las personas que de alguna manera ya hemos escuchado y mis compañeros lo antecedieron vienen luchando uno, dos, tres años cuando realmente ellos se lo merecen una atención inmediata para tener este documento que es importante para todas las personas que se encuentran en esta situación por eso no debe haber un trato diferenciado no queremos acusar a nadie mientras no comprobemos yo creo que hay que tratarle el mismo tratamiento con ese derecho a la igualdad sin discriminación de ninguna naturaleza ni por razones de persona ni por razones políticas ni por razones ideológicas aquí la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad o con discapacidad venga de la familia que venga tiene que ser atendido de la misma igualdad con los mismos derechos con los mismos beneficios y por eso no hay que hacer esa diferenciación y agradecer a Dios todas las personas que no tenemos ninguna diferenciación y que tenemos una salud dar la bendición a Dios pero sin ayudar que estas personas que necesitan del Estado para que puedan obtener este documento ¿cuál es el hecho fundamental? señor presidente la asamblea tiene que investigar a todo nivel cómo lo obtuvieron con quién obtuvieron quiénes le facilitaron y con qué objetivo porque las personas que adquirieron de manera legal y con una necesidad que fue efectivamente por la salud de su persona yo no le veo ningún inconveniente por eso digo mi solidaridad con todas las personas sin excepción aquí hay que descubrir la verdad no podemos de ninguna manera adelantarnos a calificar de alguna manera en situaciones que no estarían adecuadas ni ofensivas ni mucho menos a confrontaciones porque lo que el país necesita es la verdad lo que el país quiere es que efectivamente los que necesitan esta ayuda tienen que ser beneficiados y los que no necesitan y los que obtuvieron fuera de la ley no solamente en la asamblea yo creo que a nivel público a nivel privado tienen que responder por esta situación estamos de acuerdo y felicito señor presidente que este tema se haya puesto en la discusión de la asamblea estas los proponentes en este caso la compañera marcelo olguín la compañera elizabeth cabeza que trajeron al tema ya lo dijo los compañeros este es un deber de nosotros con responsabilidad para que este tema se esclarezca de una vez por todo que se conozca la verdad no quiero repetir ya muchas muchos compañeros que antecedieron no quiero hacer una diferenciación una desigualdad a nadie porque si existen compañeros asambleístas que padecen de esta de esta discapacidad o de estas capacidades especiales como ya algunos han manifestado porque conocemos personas que sufren con esta diferenciación muchas veces son más capaces de los que muchas veces somos sanos lo que queremos es solidarizarnos y que por por causas por responsabilidad de dos o tres personas no podemos atacar ni afectar a este grupo importante y principal para una sociedad y yo creo que en ese sentido no tiene que paralizar el trámite de estas personas sino más bien en este momento el estado está en la oportunidad de investigar y de dar a las personas que necesitan de manera inmediata por eso hago un llamado señor presidente de que en ese momento no busquemos culpables busquemos la verdad y una vez que se conozca la verdad una vez que se conozca la realidad podremos dar juicios de valor pero en el marco en el marco del respeto vuelvo y repito no quiero de ninguna manera a mis compañeros que tengan el carnet o los compañeros que tengan el carnet ahí no es el problema no es el problema la forma y el propósito yo creo que esas situaciones hay que averiguar hay que investigar porque si las personas que obtuvieron compañeros que obtuvieron el carnet con la necesidad por su salud yo no lo veo ninguna ninguna actitud ninguna conducta que esté fuera de la ley pero si obtuvieron con otros fines sorprendiendo a la autoridad actuando fuera de la ley y sobre todo que estos carnet que es tan importante no se haya dado el uso adecuado yo creo que ahí está el problema por eso no hay que tener miedo como ya dijo otros compañeros si obtuvieron con fines de salud no lo veo nada de malo más bien deberíamos ayudar deberíamos garantizar a todos sin excepción aquí no se trata de los compañeros de una institución pública de la asamblea no señor presidente aquí todos se merecen el trato igual la persona común de un barrio la persona común de una de un pueblo necesita el mismo trato que a un asambleísta que a un juez que a un funcionario ahí creo que el estado está fallando y por eso creo que la comparecencia de la de las autoridades a esta asamblea es muy importante pero el país necesita conocer la verdad nada más señor presidente yo creo que ya se han dado las expresiones de muchos compañeros yo quiero agradecerle ante todo luego de las investigaciones tendremos unas conclusiones y que conozca el pueblo ecuatoriano y que todos los grupos prioritarios con discapacidad merecen el mismo trato igualitario que cualquier persona que cualquier funcionario y por lo tanto a ellos un saludo y una oportunidad para que la asamblea garanticemos el ejercicio pleno de los derechos de este de estas personas muy especiales importantes para la sociedad le agradezco señor presidente muchas gracias y buenas noches